Después de 4 años, al fin tenemos una secuela de este superhéroe, donde veremos como Billy y sus hermanos adoptivos deberán balancear sus vidas de adolescentes con su lado de superhéroes mientras luchan contra las hijas de Atlas. Hoy en Operación Cinefila, Shazam! La Furia de los Dioses. Esta nueva historia nos sitúa en el museo del Acrópolis, en donde dos de las hijas del dios Atlas ingresan como si fueran soldados romanos y roban el báculo roto del hechicero. Al tomar dicho objeto, ambas recuperan sus poderes. Exactamente los nombres de las hermanas son Gespera y Calipso, y a pesar de que la gente pide que no les hagan daño, las hermanas terminan convirtiendo a todos en rocas. Ellas han venido a la tierra con el objetivo de buscar la magia que le robaron hace mucho tiempo, y esta está dentro del báculo, pero como está dividida, tienen que buscar al antiguo hechicero a quien tienen encarcelado en el mundo de los dioses para que pueda unirlo. Calipso quiere divertirse un poco, pero su hermana la detiene porque sabe que existen campeones en la tierra, como ella los llama, y pueden acabar con ellas. Gespera también piensa que no deben subestimar sus poderes porque cree que estos pueden ser los más inteligentes, astutos y hábiles que jamás se hayan visto. Sin duda, no sabe de quiénes está hablando. Billy, por su lado, está en terapia porque cree que no merece los poderes que tiene, e incluso se compara con otros superhéroes como Batman o Flash, mencionando que tiene poderes parecidos, pero los de ellos son mejores. Nuestro inteligente protagonista quiere recibir consejos, pero no se dio cuenta que en realidad estaba con un pediatra y este no puede hacer mucho. En tanto, Billy y sus hermanos continúan con sus acciones heroicas, pero ninguna misión resulta como esperan y son rechazados por los ciudadanos. Tras su último fracaso, se reúnen en su guarida, la roca de la eternidad, para discutir los cambios que deben hacer, pero nadie presta atención porque cada uno está pendiente en cosas de su interés. A Billy esto le molesta un poco y Mari le aconseja no obsesionarse tanto porque el hecho de que los demás estén en otras cosas no significa que lo van a abandonar. También le hace recordar que en 5 meses cumple 18 y tiene que pensar qué hacer para que al menos pueda aportar algo a su casa porque sus padres adoptivos no pueden hacerse cargo de todo, y si no lo hace, probablemente tendrá que volar de casa. Por su parte, las dos hermanas llegan con el antiguo hechicero, y este queda sorprendido al ver que las hermanas tienen magia. Aquí nos enteramos que este arrebató este poder en el báculo gracias a que mató a Atlas y a más dioses de este reino, y es por ello que las hermanas buscan venganza. El hechicero no sabe cómo es que la barrera que utilizó para que los dioses no entren al reino humano fue deshecho, pues aquí se entera que el báculo fue partido a la mitad y esa era la única forma de deshacerlo. Las hermanas, utilizando sus poderes, obligan al hechicero a que una al báculo mágico. El tipo intenta quitarles el báculo, pero no puede y solo logra arañar el objeto. En la escuela, Freddy conoce a una nueva chica de nombre Anne, quien a primera vista queda enamorado de ella. La chica también queda encantada con él porque este no se acobarda frente a otros chicos que pretendían hacerle bullying. Billy, al parecer, tiene una escena romántica con la Mujer Maravilla, pero todo esto en realidad es un sueño, ya que el hechicero se le aparece en medio y le advierte del peligro que corre, contándole que las hijas de Atlas lo están buscando y vienen a destruir la tierra. También le echa la culpa de que la barrera entre los mundos haya sido eliminada y por eso lo van a cazar a él y a toda su familia. Tras esto, Billy hace una reunión de emergencia para descubrir el mensaje que el hechicero le quiso decir. En su guarida tiene una gran biblioteca mágica con un bolígrafo de nombre Steve que los ayuda a buscar información sobre las hijas de Atlas. Los chicos se dan cuenta que Freddy no está con ellos, y este en realidad está con Anne quien para tratar de llamar su atención utiliza su magia y le presenta a un superhéroe que en realidad es él pero ella no lo sabe. En la Roca de la Eternidad descubren mucha información sobre Atlas y también se dan cuenta que el Reino de los Dioses ya no está protegida por la barrera porque el báculo fue robado y este antes de fue partida en dos gracias a Billy y solo lo tiró por ahí. Aquí también se enteran que en realidad no son dos hijas de Atlas, sino que son tres hijas que tuvo el Dios y la tercera se llama Antea. Y sí, desde luego esta es la amiga de Freddy quien lo engañó para que pueda revelar al superhéroe. Sus hermanas hacen su aparición y utilizando su báculo le quitan su poder. Anne se da cuenta que el superhéroe en realidad es Freddy y se arrepiente de haberlo engañado. Freddy intenta transformarse de nuevo y se da cuenta que ya no tiene poderes. Sus hermanos llegan en su ayuda y cuando Calypso intenta acabar con todos, Anne y su hermana la detienen y se van llevándose como rehen a Freddy. Antes de marcharse, Gespera crea una gran burbuja en la ciudad impidiendo a que nadie pueda salir. Billy intenta utilizar sus poderes para no quedar atrapado, pero esto es imposible y solo hace que su poder rebote y caiga a toda la ciudad. Tras esto, los chicos idean un plan y quieren atrapar a una de ellas para tratar de negociar y así recuperar a Freddy. Con ayuda de Steve, Billy y sus hermanos les envían un mensaje a las hijas de Atlas para invitarlas a una negociación. Las hermanas reciben el mensaje, pero este trae muchos errores escritos, pues Steve había escrito absolutamente todo lo que le mencionaban y todo ello lo puso en el papel. Steve escribe intacto, luego agrega saludos. No, no la saludes. Freddy junto al hechicero son lanzados a un pozo. Dentro de este, hay un gran dragón que quiere acabar con ellos, pero con ayuda de Anne logran salir con vida. Ella, escondida de sus hermanas, les muestra la salida para que puedan escapar de su mundo y volver a la tierra. Esto alegra a Freddy, quien vuelve a quedar encantado con la chica. Billy, con la forma peculiar que le caracteriza, espera sentado a Gespera con algunas hamburguesitas para que puedan echarse una plática. Esta sigilosamente llega al lugar. Shazam le dice que todo lo están tomando muy personal y que desea devuelta a su hermano. Pero la hija de Atlas le reprocha que se robaron los poderes que le pertenecía, motivo por el cual no llegan a ningún acuerdo. Billy, quien ya tenía idea de lo que diría Gespera, llama a su familia. Estos demoran en aparecer, pero finalmente lo hacen. En ese instante aparece Calypso, quien le quita los poderes a Pedro. Se inicia una batalla. Shazam lleva a Gespera al sótano y con ayuda de sus hermanas la dejan inconsciente. Pero no logran vencerla como lo pensaron, ya que Gespera se levanta y después de atar a las hermanas de Billy, desata su furia con Shazam. Después de golpearlo contra el piso, Gespera le echa en cara que no es merecedor del poder de su padre Atlas. Shazam aprovecha su rapidez, logrando vencer a Gespera y salvar a sus hermanas. Junto a toda su familia, se llevan a Gespera, utilizando un baño portátil como portal. Calypso intenta alcanzarlos, pero no logra ayudar a su hermana. Después de llevarla a la Roca de la Eternidad, estos encierran a Gespera y le escriben una carta a Calypso para que hagan un intercambio. Pidiendo que les devuelvan a Freddy y ellos le entregaran a su hermana. Con lo que no contaban los chicos, es que para Gespera era muy fácil escapar. Esta antes de irse, se lleva una manzana que le pertenecía a Shazam. Entretanto, el hechicero discutía con Freddy porque estaban perdidos cuando intentaban salir. Estos al querer abrir una puerta, Gespera ingresa y ambos corren a esconderse como pueden. Gespera con su magia limpia la manzana que le robó a Shazam. El hechicero al ver resto le dice a Freddy que no es cualquier manzana, que se trata de la manzana dorada que pertenece al árbol de la vida. Gespera les muestra la manzana a sus hermanas. Antea quiere utilizarlo para restaurar el mundo de los dioses, pero Calypso no está de acuerdo y desea usarlo para destruir el mundo de los humanos como venganza por haber acabado con su padre. Mientras las hermanas discutían, Freddy aprovecha en tomar la manzana. Al darse cuenta, Gespera quiere mandarlo al cielo, pero en ese instante aparece Shazam para rescatar a su hermano. Con sus poderes, logran salir del lugar ante los ataques de Calypso. Muy molesta porque se escaparon, Calypso invoca a un dragón para ir tras ellos. Los hermanos, al ver que el dragón lo siguió, sacan a sus padres de su casa sin darles mayor explicación. El dragón de igual manera los persigue. En la batalla, Freddy y dos de sus hermanos pierden sus poderes. Al ver en peligro a su familia, Shazam le tira la manzana a Mari para que distraiga al dragón, mientras él pone a buen recaudo a su familia. Mari le da batalla al dragón. Para su mala suerte, Calypso le quita sus poderes con el báculo que posee. Mari empieza a descender y Shazam no tiene de otra que salvarla y dejar que la manzana sea tomada por Calypso. Esta, después de obtener lo que quería, planta la manzana dorada, de la cual empieza a crecer un gran árbol con enormes raíces que comienzan a expandirse por gran parte de la ciudad. Las personas empiezan a observar asustadas lo que hay en las raíces, pues de estas comienzan a brotar criaturas monstruosas que atacan todo el lugar. Todo este caos es observado por Shazam y su familia. Este quiere darse por vencido devolviendo sus poderes, pero el hechicero le recalca que él fue el elegido. Antea llega al lugar y después de echarse una plática con Freddy, esta le da un beso, lo cual lo deja más enamorado que nunca. Shazam, dispuesto a seguir luchando, es detenido por su madre, quien le pide verlo como su pequeño Billy antes que se vaya. Después de un tierno momento, Shazam va a hacer lo suyo. Mientras tanto, en una discusión de Calypso con sus hermanas, esta hace que el dragón mate a Héspera. También se va en contra de su hermana Antea. Ella intenta escapar, pero al final Calypso termina quitándole sus poderes. Darla consulta a Lápiz Mágico si hay algo que los monstruos temen. El hechicero menciona que estos temen a los unicornios quienes son considerados el rey de las bestias, pero lo malo es que estos animales odian a los humanos. Darla y sus hermanos van hasta una caverna, donde ven salir a un unicornio. Este, quien no tiene buenas intenciones, es detenido por unos dulces que Darla le lanza, ya que es parecido a la miel de los dioses. Después de entablar una amistad, el animal llama a más de los suyos, y junto a ellos, Darla y sus hermanos acaban con los monstruos. Por otro lado, Shazam después de tener una pelea con Calypso, y darse cuenta que el báculo absorbe toda la energía que este le lanza, decide escapar e ir en busca de Héspera. Este, al verla muerta, utiliza sus poderes para reanimarla. Ya de vuelta a la vida, Billy le pide consejos de cómo destruir el árbol y al dragón. Ella le menciona que no hay forma, pero Shazam le sugiere recargar de energía el báculo y utilizarlo para destruir el árbol. Héspera asegura que con ello sí sería posible, pero si hace eso, todo lo que hay dentro de la burbuja sería destruido, por lo que este le pide reducir la burbuja para salvar a la humanidad. Por otro lado, Freddy y Antea se enfrentan al dragón. Cuando Calypso está a punto de matarlos, aparece Shazam, quien agarra al dragón por la cola para provocarlo y hacer que este lo persiga. Shazam los lleva hasta el árbol y hace que Héspera reduzca la burbuja para que nadie más salga herido. Mientras Shazam se despide de su familia, Calypso le pide a su hermana que quite la burbuja. Héspera se niega ya que la traicionó y le dice que se verán en el más allá. Por más que intenta romper la burbuja con el fuego del dragón, esto es imposible. Ya listo para la batalla, Shazam se enfrenta a Calypso utilizando el báculo. Nuestro superhéroe le da un poco de su cariño al dragón y a la vez recarga energía. Al ver que este le lanza fuego, Shazam aprovecha en meterse por el medio de las llamas y engañarlo. Con báculo en mano, este le da un golpe certero al dragón y pronuncia la palabra Shazam, lo cual genera una gran explosión dentro de la burbuja y hace que toda la energía se vaya en la ciudad. Todo esto es visto por Héspera, quien antes de morir reconoce a Billy como un verdadero dios. Su familia empieza a buscarlo desesperadamente. Freddy logra encontrar a su hermano, quien ya está sin vida. Su familia muy triste lo despide, ya que nadie puede revivirlo porque solo un dios puede activar el báculo y con su poder darle vida nuevamente. En ese instante aparece la mujer maravilla, mencionando que es una diosa. Ella vuelve a darle magia al báculo y revive a Shazam, quien no desaprovecha el momento para intentar cortejarla. Ella se da media vuelta y le dice que mejor se dedique a salvar al mundo. Todos recuperan sus poderes y mientras volvían a su vida cotidiana, son visitados por el hechicero con un look diferente quien vino a llevarse el báculo. Este le menciona a Billy que su nombre de superhéroe es Shazam, pero esto aún no termina porque la película nos trae escenas poscréditos, donde vemos a Economos con su compañera. Juntos van a reclutar a Shazam para que sea parte de la sociedad de la justicia. Este, antes que le mencionen para que sea parte, decide aceptar porque pensaba que se referían a la liga de la justicia, sin saber que la sociedad de la justicia tiene como enemigo a Black Adam. También vemos al Dr. Tadeo, quien fue el némesis de Shazam en la primera parte. Este conversa con una oruga en la prisión donde pasa sus días. Y así finaliza esta película. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta segunda parte. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!